que el presidente empezó dando palos a ciegas, pero eso es normal. Primera vez que llega a la presidencia de la república, primera vez que muchísimos de sus funcionarios pues ocupan una función pública y es entendible. Y él mismo lo dijo, que ellos son humanos y pueden errar y pueden equivocarse, pero que su gobierno se iba a caracterizar por ser un gobierno transparente, serio y honesto. Entonces, tenía mucho el gobierno, porque ya hay que ser sincero, las cosas se estaban alineando o se están alineando todavía, pero hubo una metida de pata, yo decía ayer, por Peña Guava, quien es el que tiene que ver con el tema del gabinete social. Entonces, ¿qué pasa? Criticamos puntual y radicalmente la forma, no la intención, que siempre lo hemos dicho, la intención del presidente Luis Abinader, excelente, y no un asunto de contratar artistas por contratar, no, 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 no. Miren cuál dependencia del gobierno que él lo está haciendo, la ayuda social, el gabinete social. Entonces, estamos hablando, estamos hablando, que es una ayuda que el gobierno, el presidente Luis Abinader y Peña Guava, se ingeniaron, tú te recuerdas, aquella comisión que tú misma varias veces preguntaste en qué había quedado, y estábamos esperando esa comisión, quien dirigía por parte de los artistas, Randolph, que está en el ojo de huracán, era la persona que representaba, entre comillas, a los artistas. Ah, pero tremenda sorpresa, tremenda sorpresa. Llegó la ayuda, muy bien, se dispuso el plan, muy bien, 100 millones de pesos de mis impuestos. En un momento de crisis, de necesidades, que entendemos que los artistas se merecen la ayuda, vuelvo y reitero, entre comillas, negritas, subrayados, y todo lo que usted quiera, ayuda del gobierno a los artistas. Esto no es contratación, por eso me sentí mal, y me siento mal, con algunos artistas, entre ellas, la insuperable, entre ellos, Morza La Para, y entre otros artistas que han salido, con su carita muy limpia, que a nosotros nos contrataron, y nos están pagando por nuestra fiesta. ¡Mire! ¡Salta para atrás! A ustedes le están ayudando. Y si usted no quiere recibir ayuda, pues no la reciba, y désela a otro que la necesite. Eso es lo que criticamos. Pero discúlpame, porque yo tengo entendido que efectivamente es como un pago por adelantado. Ellos tienen que hacer conciertos virtuales, y se supone que se va a hacer el pago, ¿no? Sí, sí, pero recuerda que la comisión que se hizo para estudiar, porque los artistas se quejaron del gobierno, que tenían siete meses sin producir, que se estaban muriendo de hambre, que bububú, que bababá, que el músico, que... Bien. El gobierno, este principalmente, no tiene compromiso con ese asunto de que las fiestas populares, ni tiene compromiso con artistas de darle fiesta. Eso era una mala práctica del gobierno pasado, y había actos de corrupción en eso, que el mismo Peñaguaba ha denunciado. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? La solución para la ayuda, porque todo el momento se ha hablado de ayuda a los artistas, no se ha hablado que hay que contratarlos, el gobierno no tiene obligación de contratar artistas, los artistas son empresas privadas. Si es así, entonces el gobierno me tiene que poner publicidad obligatoriamente a mí. O sea, el gobierno... Los artistas es una empresa privada. Los artistas no son empresas públicas. El gobierno no tiene obligación de colocarle o comprarle una fiesta. No. Que se bajen de esa nube los artistas. Ahora bien, reitero, puntualizo, vuelvo en sus rayos, pongo en negrita, en colores, como usted quiera. El gobierno, este gobierno, Luis Abinader, buscó una fórmula de apalear, porque como no pueden hacer fiesta, como se han prohibido las actividades nocturnas, etcétera, 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 por el estado de emergencia, por el tema del COVID, el gobierno aplicó y buscó la forma de ayudarlo. ¿Cómo? Contratándolo, ahí voy, contratándolo, porque es la única forma para que hagan fiestas, porque ajá, el gobierno va a venir y le va a dar 100 millones a los artistas por su cara linda, al insuperable por su cara linda, a Morse a la Pará por su cara linda, a los hermanos Rosario por su cara linda. No. Ok, yo, por ejemplo, en el sector de nosotros que hemos sido los más discriminados, los comunicadores de las provincias y los que no estamos en el anillo, porque ya un anillo de comunicadores alrededor de la presidencia, ya tienen bocinas este gobierno. Tiene bocina tanto que ha criticado. ¿Qué? Claro, tiene bocina. Tiene bocina este gobierno. Ah, pero en estos dos días pasaron muchas cosas. Yo no me acuerdo. Ah, pero vean acá, es que no somos locos. El gobierno está colocando publicidad. ¿Y quiénes son las bocinas? El gobierno está colocando, el gobierno y los diferentes ministerios están colocando publicidad. ¿Y a quién se la están colocando? A un anillo, a las mismas personas, a las mismas publicitarias. Entonces, nosotros también, los comunicadores de las provincias, vivimos de la publicidad. Entonces, si el gobierno quiere ayudar, ¿cómo nos ayuda el gobierno? Nos regalándonos. Bueno, toma esta colocación de publicidad, toma esta colocación. Con lo que se está ahorrando el gobierno, entre cinco comunicadores bocinas del gobierno pasado, entre ellos, Eury Cabral, Martín Esposo, Dani Alcántara, que le pagaba millones a dos o tres programas, que agarran esos millones, que ya no los está pagando, y que el 50% de esos millones no los distribuye a los programas de las provincias. Y de esa forma está ayudando, porque de nosotros dependen también muchos empleados. Y de esa forma está ayudando el gobierno, no regalándonos, porque yo le voy a colocar la publicidad. Ahí voy con los artistas y comparo lo mismo. El gobierno no tiene por qué regalar. No, mira, tú eres artista, ok, toma, te voy a comprar cinco fiestas, pero te la voy a comprar tan poco que otra vaina que me quilló. No hay precio que el artista quiera. No hay precio que el artista quiera que hay que comprar en la fiesta. Dice, ah, no, yo soy la insuperable y yo cobro medio millón de pesos por fiesta. ¡Ajá! ¡Pendeja! No, no, yo te voy a comprar la fiesta tanto. Porque eso fue lo que debió de hacer Peñaguagua. Primero, pasar un filtro por el gobierno, licitar las fiestas y decir, ok, una fiesta de un urbano cuesta 200 mil pesos, el gobierno la va a pagar 100 mil porque te estoy comprando cinco fiestas por adelantado y te lo estoy dando de una vez el dinero que me cusen, pero de eso sé yo. Yo soy productor de eventos y tengo 20 años contratando artistas y soy amigo casi de toditos y a muchos se les da oportunidad, principalmente a género urbano aquí. Entonces, ¿cuánto cobra Al-Hazá? Bueno, Al-Hazá cobra 500 mil pesos por fiesta. No, espérate, yo te voy a dar 250 y te voy a comprar cinco fiestas. O no es ahorrarle al Estado que queremos. Te estoy ayudando porque te estoy comprando cinco fiestas, te las estoy pagando por adelantado. ¿Eh? Eso es solamente en cuanto a la logística y la forma de las contrataciones. Segundo, mi hermano, Landofi, ¿cómo tú, cómo tú un tipo tan inteligente, Landofi, mi amigo, cae en ese gancho? A un levantamiento de la comunidad artística, del sector artístico, busca asesores, ¿ok? ¿Qué abarca el arte dominicano? Bueno, el arte dominicano abarca el teatro, abarca el cine, abarca los escultores, todo. Entonces, vamos a hacer un levantamiento con los gremios que están organizados y vamos a contratarlo a todos. Pero no hay grupito, el anillo tuyo. Mi amiga de Omar y la mala hizo campaña por Luisa Binader. Ahí está contratada. La esposa de Landofi, mi amiga Miriam Cruz, hizo campaña por Luisa Binader. Ahí está contratada. Y así tú te pones a ver, la mayoría, no todos, la mayoría hicieron campaña por Luisa Binader y son los primeros que están beneficiados con este contrato. Puntualizo porque tenemos que irnos a la pausa, veloz. Y me excedí porque estoy, 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 de verdad que me siento mal porque conozco bien ese sector del arte popular principalmente con lo que tiene que ver con eventos. y me afecta mucho porque les reitero, este que está aquí, este señor, tiene todas las esperanzas como microempresario, como comunicador en este gobierno porque si Luisa Binader fracasa, si el PRM fracasa como gobierno, no jodimos, este país hay que cerrarlo porque ¿qué tenemos? ¿Cuáles políticos, cuáles partidos tenemos? Si el PLD acaba de salir y ha sido el partido más corrupto que ha pasado, según las investigaciones que se están haciendo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, a nosotros, señores? Pensemos, pensemos de una vez por todas, si este gobierno fracasa, si este gobierno entra en actos de corrupción, es el país que se va a joder, no es el PLD, no es el Leonel, no es Binader, no es el país. Entonces, todos tenemos que colaborar para que esta vaina se arregle, para enderezar este ajodo de un país, para decirle a esos políticos corruptos los que salieron y los que entraron, que no, que se vaya a freír yuca, pero no que se vaya a ser rico con los cuartos míos, con los suyos, con los de todos nosotros. Entonces, si ahí hay corrupción, que aparentemente todo pinta a que hay corrupción en este tema de las contrataciones y los pagos que se hicieron a los saltistas, hay que echarlo para atrás, señor presidente, como le dije ayer, hay que suspender a eso y hay que hacer una comisión y otra, el productor del evento, no se sabe cuánto se le va a pagar a Roberto Ángel Salcedo, que ayer subió un TVT con él a propósito. Eso es otro, sí. que alguien, mira, vamos a ver si nos coge el teléfono. Que estuvo, que estuvo, que estuvo mal que lo pusieran a él de productor. Claro, pero mal, no malísimo. Estuvo muy mal. Malísimo. Roberto Ángel, ¿qué es Roberto Ángel? Atiende, ¿qué es Roberto Ángel para ti? Dime, Erick. Programero, ¿qué es Blackie Roberto Ángel? ¿Cómo tú lo conoces a Roberto Ángel? Programero y como mucho productor de película. No, no, porque, pero tampoco así. Hay película buena de Roberto Ángel, tampoco me lo he hecho a Baje o a Tocayo. La mayoría mala, pero tiene película buena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Roberto Ángel, ahora, si tú me dices, no, que pusimos a César Suárez, Junior, que pusimos, que dije aquí, a Luis Medrano, ¿a quién más? René Brea, René Brea, Alberto Salla. Alberto Salla, ¿tú ves? Yo te digo, ok, tú estás poniendo una gente que sabe lo que va a ser, ahora, aparte de eso, ¿cuánto me le están pagando? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a costar esos famosos eventos que se van a hacer a futuro? Ah, pero ¿qué es esto, Luis Sabinader? No te dejes meter por ahí, fríamente. usted, no, señor presidente, tú, tú, un hombre serio, tú, un hombre serio, señor presidente, agarre a Peñaguaba y siéntelo hoy, digo, ya lo van a sentar, porque ahí hay gente seria en este gobierno, ahí está Carlos Pimentel, Carlos Pimentel no puede permitir eso, ni Milagro Soltibosch. Bueno, no lo permitieron, porque ya le echaron para atrás. Que lo dije ayer, es que el presidente ve este programa, la gente no lo cree, la gente, ¿ustedes quieren que ir relajando? Luis Sabinader, ve este programa, yo lo dije, ¿qué yo dije ayer? Ah, no, tú no estabas, ¿qué yo dije ayer? Que eso había que echarlo para atrás, no, que ya le dien los cheques, dice nuestro cuñado, José Manuel Fría, no, es que todavía yo no andaba hecho la fiesta, dame mi cheque para atrás, dame mi cuarto para atrás, así que los artistas que tienen esos cheques en mano, no inventen y déjenlo ahí igualito, porque si hicieron líos, se guayaron, y muchos artistas, me apena mucho, entre ellos, Héctor Acosta y el Torito, no debieron cogerse el cheque, debieron decir, espérese, espérese, esto está mal, ya Héctor Acosta lo repartió, a los empleados de él, ¿oh sí? Sí, ah, pero no lo repartió, entonces, yo, soy artista, y yo digo, espérese, eso está mal, porque no podemos tener doble, doble moral en este país, no podemos tener doble moral, es como que vengan aquí, a San Francisco, a colocar publicidad, y a mí me den 10 millones, y a otro programa le den 20 mil pesos, yo decir, no, así no, si es que yo me respeto, vamos a la pausa, porque tengo mucha información, que compartir con todos ustedes, me gustó mucho lo del senador Franklin Romero, fue de los primeros legisladores que salió a defender, y eso, que ese es su sector, su gobierno, su gobierno, y es del PRM, por cierto, mucha gente estuvo criticando, que mucha gente, no te escuché, bueno, que mucha gente estuvo criticando, pero Franklin Romero es del PRM, claro, pero que eso está bien, lo que hizo Franklin Romero, exigirle al presidente de la Cámara de Diputados, que otro lío ahí, del Senado, del Senado, sí, a Estrella, otro lío ahí, Estrella, Faride, y otro senador, cogió unos chelitos, y que para ayudarlo, en diciembre, no sé si tú sabes, y Abinader, Abinader dijo que no hicieran eso, tanto las instituciones públicas, como los políticos, porque el presidente es chelísimo, Faride, que esté clara, o está con Dios, con el diablo, que veo a Faride muy, muy ambivalente, así que Faride, ponte, ponte, o con Dios, o con el diablo, vámonos, vamos.